Y como te saco de mi mente y mi presente Como el final que te llevaste Si van a estar aquí se me ponen a cantar, oíte Y larga noche, larga esperar Y el deseo que más se hace difícil respirar Y lo que vivimos, cómo expresar Lo que sentimos, tantos besos compartidos Tantos sueños que ahora se han ido Cómo olvidar, cómo me quito este dolor Y como te saco de mi mente y mi presente Oiga Guatemala, ¿quieren bailar conmigo? Para allá, para la izquierda, dice Un, dos, tres, arriba, ¡vámonos! Oiga, muévalo, muévalo Oiga, muévalo, 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 muévalo Y cómo olvidar, lo que vivimos Cómo expresar, lo que sentimos Tantos besos compartidos, tantos sueños Cómo olvidar, cómo me quito este dolor Y cómo te saco de mi mente y mi presente Y cómo olvidar que te llevaste Mi corazón arriba Oiga, que me lo tienen ahí sin bailar Oiga, que me lo tienen ahí sin bailar Gracias Muchas gracias a Olga Tañón Por su aporte Por unirse como embajadora a esta campaña Sabemos que todo lo que nos has dicho hoy De verdad lo sientes en el corazón Y te queremos agradecer en nombre de Guatemala Y de todas las mujeres y hombres Ciudadanos del mundo Muchas gracias Por ser quien eres Y por representarnos también Milo, ¿alguien más se va a sumar A este agradecimiento, verdad? Es correcto Gracias, gracias, gracias Invitamos al coordinador residente Del sistema de las Naciones Unidas En Guatemala René Mauricio Bien portados, que vienes René Aplausos, por favor Un ratito nada más Y le damos la bienvenida también Al presidente del Congreso Nacional Roberto Alejos Hablando por ahí Espera un momentito Estimada Olga Queridos amigos En nombre de todos de Guatemala Queremos hacerle Un pequeño obsequio a ella Un recuerdito En nombre de Naciones Unidas Que somos todos Y de la Fundación Tigo Que nos han ayudado a organizar esto Olga, con todo cariño Este sencillo reconocimiento Por tu participación En este gran festival Muchísimas gracias Muchísimas gracias René Lo recibo con todo mi cariño Te lo llevas Que voy a hacer un tema más Pero muchas gracias Muchas gracias a todos ustedes Aquí recuerden Señoras y señores En la noche de hoy Todavía tenemos que superar algo Aquí no estamos hablando de política Aquí no estamos hablando Si eres rico, eres pobre Eres rey o campesino Aquí lo que cuenta es Que seas rey en el hogar tuyo Eso es lo que realmente cuenta aquí Que tú seas dueño De tu vida Pero que no trates De controlar la vida de los demás Aquí la política La dejan para otro momento Aquí le tenemos que decir Sí a la vida Y es lo que nosotros Y cada uno De los puertorriqueños Guatemaltecos Y todos los que se unan Tienen que tener esas cosas En su sitio Para saber diferenciar Una cosa de la otra Y yo sé que ustedes la tienen Yo también No las he encontrado Pero para encima El tema que vamos a hacer En este momento Es un tema ¿Que qué? No, ese no viene ahora Es algo que tenemos que decir Tanto hombres como mujeres Y yo con todo el respeto Maestro, discúlpeme Con todo el respeto Mujeres Es maravilloso tenerlas aquí Pero mucho más maravilloso Es tener a cada uno De los hombres Que se ha presentado aquí Con la valentía Que se han presentado aquí Enseñando que en la diferencia Está la fuerza Y que no todos los hombres Son iguales Y si tú Eres un hombre machista Estás a tiempo Y si tú eres un hombre controlador Estás a tiempo Y si no estás a tiempo Te vamos a dedicar a esta canción Que dice así Que se vaya de mi vida Yo siempre buscando tus besos Siempre llorando tras de ti Y tú no le das valor A lo que siento yo por ti Pero ya yo me cansé No puedo más seguir así Voy a pensar como en mí Lo tuyo es sobre seguir Lo que es todo para ti No dejas nada para mí Y ya de esto me cansé Por eso digo que hasta aquí Es que no quiero más sufrir No aguanta más mi corazón No pierdas más tu tiempo ¿Qué? No quiero ahora explicación ¿Explicaciones para qué? Bastante tiempo que esperé Por eso te digo yo que De tu egoísmo me cansé Y que se vaya de mi vida Que me deje a mí Se acabaron las mentiras, que se vaya y que se vaya Que no vuelva nunca más, que nunca muerco mi vida Ahora acaba de empezar y que se vaya y que se vaya Que se vaya de mi vida, que me deja a mí Se acabaron las mentiras, que se vaya y que se vaya Que no vuelva nunca más, que nunca muerco mi vida Ahora acaba de empezar, que se vaya Para la calle, para afuera, que para la calle. Vengan conmigo, ¡vámonos! ¡Listo! Este cuero se lo saben, ¿eh? Venga conmigo y dice, y que se vaya, y que se vaya. Ahora acaba de empezar, y que se vaya, y que se vaya, que se vaya de mi vida, que me deje a mí. Se acabaron las mentiras, que se vaya, y que se vaya, que nunca ha muerto mi vida, que se vaya. ¡Vaya! Pa' afuera y pa' la calle, ¡vámonos! Le doy las más depresivas gracias, por habernos permitido estar en la noche de hoy con todos ustedes. Muchísimas gracias, Guatemala. ¡Dios los bendiga! Y estamos haciendo historia en Guatemala. Eso es lo importante, que tú también te unas a todos nosotros. A las Naciones Unidas, con la tañón y con el mundo entero, venga y dice, y que se vaya, y que se vaya, que me deje a mí. Se acabaron las mentiras, que se vaya, y que se vaya, que nunca ha muerto mi vida, que se vaya. Oye, mira. Te vas a tener que ir, y hasta el perro te vas a tener que llevar. ¿Cómo dice? ¡Yeh, hey! Muchas gracias. Y muy buenas noches, gracias. Muchas gracias a todos y cada una de las personas que han tenido que ver con esta maravillosa actividad. A ti, a las Naciones Unidas, a todos ustedes, y seamos portavoces de que no queremos más violencia en este maravilloso país. Doña Ángela, seguiremos orando para que no solamente aparezca Cristina, sus hijos, que aparezcan todos y cada una de las mujeres que han sido asesinadas en este maravilloso país, que no se merecen vivir una cosa como esta. ¡Dios los bendiga, gracias! Muchas gracias, muchas gracias al equipo de Olga Tañón. Muchas gracias, Guatemala, por haberse sumado a este evento. De verdad, estamos muy contentos. Gracias a todos los que nos siguieron a través de la web. Muchísimas gracias. Lo más importante, llevarnos en el corazón este mensaje. Yo me uno para romper, para poner fin a la violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias, Alejandra Guzmán. Mi nombre es Milo Ramírez, de verdad. Recuerden ingresar a triple www.onu.org.gte. Yo me uno, Guatemala. Feliz noche. Y por favor, con cuidado, ¿eh? Yo me uno, yo me uno. Hay una cosa muy importante. Milo, hay un anuncio ahí para un niño que tenemos extraviado, ¿verdad? Correcto. Miguel Alfonso Toledo Cuesi. Repito, Miguel Alfonso Toledo Cuesi. Tu papá te está buscando en la consola de audio. El toldo que está frente al escenario. Ahí al frente, perdón. Ahí te está esperando justamente tu papá. Repito, Miguel Alfonso Toledo. Miguelito. Miguel Alfonso Toledo Cuesi. Favor, dirigirte allá mismo, donde está el toldito azul. Feliz noche, Guatemala. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Que les vaya muy bien de vuelta a casa. Gracias. 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 Gracias.